PASCUÁS 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 LUNTERO Y LOMÁÑANA Y LOS CIELOS QUEMO Y LAS PUNCAN LUNTERO Y LOMÁÑANA Y LOS CIELOS QUEMO Y LAS PUNCAN PASCUÁS 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Ay, ay! ¡Añayabu ya! ¡Uachaca, uachaca! ¡Antonio, uachaca, uachaca! ¡Ama, Erine, Medina! ¡Uachaca, taya, aruai, gama, eripu, kunapa! ¡Ya, mira, mira! ¡Hachay, tita, hay oka, gama, Sergio Ramírez! ¡Chapas, conan, uatachaya, ñapas! ¡Ay, va, vamos! ¡Mas,шей, vay, vamos! ¡Chapas, conan, uachaca, nenyo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!